Bueno, estamos con la administradora Alejandra Rosas. Alejandra, buenos días. Hola, buenos días. Oye, tengo entendido que administras más de cinco comunidades, ¿cierto? En este momento, ayer, administraciones, tenemos a cargo seis comunidades de administración. Buenísimo. Y cuéntame, ¿cómo ha sido tu experiencia con la parte del reciclaje? ¿Tienen acciones de reutilizar envases, de reciclaje allí? Bueno, actualmente tenemos reciclaje de cartones, la mayoría de ellos, y de plástico. En el tema del vidrio, también estamos reciclando con Juan y Ken. ¿Y cómo ves que reaccionan los condóminos, los residentes? ¿Realmente hacen su trabajo de reciclaje o consideras que hay que perseguirlos un poco con eso? Bueno, en algunas comunidades cuesta un poco más que otras, pero en general hoy día la gente tiene una cultura de reciclaje que se ha ido instaurando con el tiempo en beneficio del medio ambiente. Así que nos ha ido bastante bien con eso. Y por último, ¿cuál es tu recomendación para los administradores que todavía no tienen ningún tipo de método de reciclaje? ¿Cómo sería una buena manera de comenzarlo? Bueno, yo creo que la Municipalidad de Joriquilla también está prestando mucha ayuda en el tema del reciclaje. Y, digamos, los residentes también tienen mucha iniciativa respecto al reciclaje. Así que creo que a través de Comunidades Feliz de la plataforma también puede ser un medio de ayuda y de promoción de este tipo de actividad para poder ayudar a mediados. Buenísimo. Muchas gracias. De nada. Hasta luego. Comunidades Feliz de la plataforma. Comunidades Feliz de la plataforma. Gracias.